Tras este anuncio, hay quienes piensan que el candidato será el secretario de Hacienda, José Antonio Mead. Lo cierto es que al interior del propio partido se han empezado a definir las simpatías. Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el canciller Luis Videgaray aseguró que gracias al trabajo del secretario de Hacienda, José Antonio Mead, México cuenta con estabilidad económica. Bajo liderazgo de José Antonio Mead, hoy México tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene claridad en las decisiones de la política económica. Y en este contexto, las reformas nos han dado anclaje a nuestro crecimiento y nos han ayudado a seguir generando empleo. Solamente por citar algunas, la reforma energética, son 80 mil millones de dólares de inversión ya comprometida y 20 mil más que esperamos en las rondas subsecuentes. José Antonio Mead reconoció que el tiempo se agota y que pronto el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitirá la convocatoria para elegir al candidato a la presidencia de la República, pero dijo que por lo pronto seguirá al frente de la Secretaría de Hacienda. Y estamos atentos y conscientes de los tiempos, pero en esa conciencia de los tiempos, hoy toca seguir cumpliendo la labor como secretario de Hacienda y en esa calidad, el seguir platicando cómo esperamos que la economía cierre. Ya en materia, Mitt Curibreña señaló que el proceso electoral del 2018 ha retrasado inversiones en nuestro país. Ciertamente el proceso electoral del 2018 mete ruido, genera incertidumbre, implica en muchos casos que se difieran algunas decisiones de inversión y en eso también habremos de ir trabajando para generar certeza. Sobre el incremento al salario mínimo, el funcionario dijo que este fortalecerá la economía de los mexicanos. Hacía mucho tiempo que no se veía en México incrementos reales del salario, claramente falta mucho en esta política de recuperación, pero se están dando pasos importantes y prudentes. El secretario de Hacienda, José Antonio Mitt, remató explicando que los aumentos promedio al salario mínimo en las administraciones del 2000 al 2012 fueron en promedio de dos pesos por año. Meganoticias, TBC, Jessica Murillo Barragán.